Son algunas de las rutas que conforman el sistema que desde la unidad empresarial de base de la eléctrica en Cumanayagua tienen diseñado para realizar el cobro del consumo mensual. Luego de un estudio de factibilidad del proceso, acordaron mantener la ventanilla y estimular el uso de las plataformas digitales. La decisión de no cobrar por medio de los cobradores en la calle a un grupo determinado de ruta debido a la existencia de ventajas en otras plataformas de pago, tanto electrónicas como presenciales, además en nuestras oficinas, como pueden ser no solamente temas de seguridad de nuestros trabajadores que manejaban efectivo en la calle, sino que ya no era factible a nivel productivo, puesto que no se estaba recaudando por el cobrador en ese momento ni cerca del 30% del monto total de las rutas cuando se estaba yendo por el cobrador. Sin embargo, si ya cuando pagaban por transfermóvil, cajeros automáticos o ventanillas, correos o bancos, si el volumen era mucho mayor en esas rutas. La entrega de recibos es otra alternativa que mantendrán. El personal autorizado llegará a las viviendas con una frecuencia mensual. No solamente puede ser en correos y bancos, sino también puede ser en nuestra ventanilla, puede ser por transfermóvil, puede ser por en zona, puede ser por banca remota. Las últimas tres plataformas digitales tienen la ventaja de un descuento de un 3% hasta un 6% dependiendo de la plataforma y a nosotros como empresa también nos reporta algunos beneficios. Siempre se va a llevar el aviso, siempre se va a llevar el aviso. La medida nace a partir de que cuando nosotros íbamos a llevar el aviso, el que el lector también estaba cobrando, no se cobraba ni el 30% de la ruta. 20, 15%, algunas rutas prácticamente ni se cobraban. Porque las personas no tenían todavía el dinero, o simplemente no estaban en la casa porque estaban trabajando, o porque lo pagaban por ya estas plataformas. Un proceso de forma paulatina quedará implementado en la municipalidad hasta lograr el empleo eficiente de las vías para amortizar el consumo mensual, las que proporcionan ventajas para la unidad empresarial y el cliente. Guillermo Martínez López, Notisur.